Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Arturo Ollar Zaval y bienvenidos a un nuevo video. ¡Qué raro es decirlo amigos! Y es que ya se nos está acabando un torneo más en la liga y en Ascenso MX. Ya culminó la Copa MX en donde se da una gran sorpresa y es que los Gallos Blancos del Querétaro se coronan campeones en este torneo. Sin duda la gran sorpresa fue la sobresaliente actuación de Thiago Volpi, gran arquero que por supuesto fue el jugador de esta final. Y ya volviendo a las sorpresas en Ascenso MX se juega la penúltima jornada de este torneo. Por lo pronto ya se tienen dos invitados y son los Toros del Celaya que van en primer lugar y Mineros de Zacatecas que de momento está posicionado en el segundo lugar. Pronto terminará el torneo regular en Ascenso MX pero iniciará la liguilla una fase en donde aumenta la pasión, en donde aumentan las emociones. Y como no, si de por medio está coronarse en Ascenso MX y obtener medio boleto a la Liga MX. Pero antes hay que recordar amigos de Capitán Fútbol es de que en Ascenso MX las reglas cambiaron. Antes veíamos que clasificaban a la liguilla siete equipos. El primer lugar obtenía el beneficio de meterse directamente a semifinales. Pero a partir de este torneo ya con la incorporación de varios equipos más ya clasifican ocho. Y es como en la Liga MX el primer lugar se va a enfrentar al último, el segundo al penúltimo, el tercero al sexto y el cuarto lugar se va a enfrentar al quinto. No cabe la menor duda que los equipos a vencer en este torneo ya en la liguilla va a ser los Toros del Celaya y Mineros de Zacatecas. Zacatecas ya se había mantenido durante varias fechas como líder, pero después de perder un encuentro y de empatar otro, le abre las puertas a los Toros del Celaya para que se coloquen en la primera posición. Pero también para que sea el equipo que tiene la mejor defensiva y ofensiva y también cuenta con un elemento el cual está peleando por el título individual de goleo. Pero claro que estos equipos no la van a pasar nada bien, ya es que sus próximos rivales en la fase final de Ascenso MX son equipos que están peleando por obtener un lugar en la máxima fiesta del Ascenso MX. Por su parte Mineros de Zacatecas se va a enfrentar a los Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México. El Celaya se estará enfrentando a FC Juárez y los dos equipos tienen algo en común y es que se enfrentarán a los Coras. ¡Qué pesadilla para los Coras enfrentarse a dos de los mejores equipos del torneo! Hasta aquí el video de hoy, capitanes. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse a este canal, darle like a este video. Mis redes sociales estarán apareciendo aquí abajo y nos vemos en la próxima. ¡Abrazo de gol! ¡Bye!